La diputada del PRI en el Congreso del Estado, Citlaly Rodríguez, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para solicitar que los organismos autónomos rindan cuentas al órgano superior de fiscalización. Se trata de modificar nuestra Ley Orgánica adicionando un artículo 94 bis que tiene que ver con la rendición de cuentas. Ningún sujeto público estatal, sea poder o autónomo, puede recaudar recursos que no se encuentren en una Ley del Poder Legislativo ni realizar erogaciones que no se encuentren en los presupuestos de egresos. De igual forma, de todos pueden ser fiscalizados e incluso en caso de abuso de poder a la mayoría de los titulares, a todos, sea de la Administración Pública Estatal, centralizada o descentralizada, pueden ser llevados a juicio político. Esta iniciativa contempla la idea de no interferir con su autonomía. Se pretende que cada uno de estos organismos presente oportunamente bien su información financiera. A lo anterior, esta iniciativa propone que se regule de forma más detallada los informes que los distintos organismos autónomos tienen que presentar. Esto en víctima que algunos de ellos los entregan ante el propio Poder Legislativo, otros lo hacen ante sus órganos colegiados, otros no lo hacen, otros envían solamente un documento. Pero en todos los casos se trata de monólogos, es decir, no existe una interpelación, no hay preguntas, no hay críticas que permitan diseñar, desentrañar un trabajo de los organismos y que pongan en el debate público la utilidad social de ellos. Se propone un mecanismo que permita al Congreso ejercer un control de poder sobre los autónomos con base en ciertas reglas que no interfieran con su autonomía. Actualmente estos organismos rinden cuentas a la Contraloría del Estado, sin embargo ahora se pretende entreguen cuentas financieras por separado. Con imágenes de Betty Torres para Informativo, Jesús Peralta Medina.